Tienes que ver a Maritza a través de un espejo cualquiera. En ese momento, descubrirás toda la verdad. ¿Cómo que tengo que ver a Maritza a través de un espejo? Juliana, por favor, ¿a qué estás jugando? No comiences de nuevo. Estoy jugando, Marcos. Esto es lo más serio que tenés en mi vida. Marcos, ¿saben? Yo voy a seguir al pie de la letra lo que me pidas. No sé a qué te refieres ni qué pretendes con esto, pero... Yo lo sé, que descubres la verdad por ti mismo. ¿Tú alguna vez has visto a Maritza a través de un espejo? ¿No los ha mandado a quitar? Mi amor, me encanta, me encanta la decoración, pero por favor, quítame todos los espejos de la habitación. Está bien, como tú quieras, mi amor, tranquila. Sí, es que me parece que con los del baño son suficientes. No quiero ningún espejo en la habitación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué siento? Ella mandó a quitar los espejos que vi en la habitación. ¿Por qué? Ahí está el secreto. Y tú lo tienes que descubrir. Y en ese momento sabrás lo que está pasando. Mi amor, quiero que entiendas que todo lo hago por ti. Lo que está pasando. ¡Gracias por ver! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te quedaste tan callado? Nada, que me siento un poco mal esto Mi amor, ¿quieres que llamemos a alguien? Créeme que... que vas a ver algo impresionante Así que por cómo trata de no reaccionar de una forma evidente Porque Maritza no puede darse cuenta que la descubriste ¿Sabes? Yo mejor... He estado pensando que... Nos vemos en la casa, ¿sí? No es posible eso Es un monstruo Es un monstruo Yo no entiendo por qué Maritza se ve reflejada en el espejo como una... Es una cosa tan espantosa Yo... Yo no le dije nada porque tú me lo pediste Pero esto es una locura Yo no entiendo Marcos, sé que te cuesta mucho trabajo entenderlo Pero mira, esa es la forma en la que actúa la magia del espejo Perdóname, Juliana, pero no entiendo absolutamente nada de lo que estás hablando Esa mujer que viste reflejada Ella es realmente la mujer con la que tú te casaste Eso no es verdad Yo me casé con Maritza No con ese monstruo No, Marcos Maritza no existe Nunca existió La mujer con la que realmente te casaste Y la imagen que viste es la de... La de Bárbara Montesinos Bárbara Sí, Marcos Es la de Bárbara Bárbara después del incendio Después de que quedó desfigurada Se robó el espejo y pidió ser Maritza Ferrer Así que la mujer con la que tú te casaste Es Bárbara Montesinos Me casé con mi peor enemigo Y peor aún Me estaba acostando todas las noches No Con la exmujer de mi papá Esto es... Esto es espantoso Si no lo hubiera visto Te diría que estoy enloqueciendo No puedo creer Ay, no sabes cómo me siento de verte así Yo, yo traté de decírtelo varias veces De todas las maneras Pero no me creíste Por eso la única forma de que me entendieras Era que tú mismo lo vieras con tus propios ojos No, por un momento Yo conocí a Maritza mucho antes De que Bárbara se quemara en ese incendio Entonces Maritza era otra persona ¿Quién? Yo te dije que ese espejo era mágico Sí, eso ya lo sé Pero bien ¿En qué consistía esa magia? En que la persona que lo usara Podía transformarse en la persona que deseara ser Cualquier persona Por eso después de que Bárbara se quemó Me lo robó Y pidió ser Maritza Ferrer Y antes de eso Las dos únicas personas que usaron ese espejo Fuimos Bárbara y yo Entonces eso quiere decir que Fui yo, Marcos Que de la persona De la que yo me enamoré De esa Maritza eras Yo La Maritza Que tú conociste Y de la que tú te enamoraste Fui yo Cuña, yo no sé qué decirte sinceramente Marcos Yo estaba desesperada Toda mi vida se había hecho pequeña Nadie Nadie me daba empleo Ni siquiera consideraba mi hoja de vida Hasta tú Mira Yo, yo me encontré contigo En el lobby de Empresas Muti Ni siquiera me volteaste a mirar En cambio cuando me convertí en Maritza Las puertas se me abrieron Tú Inmediatamente Me contrataste Te volviste loco con mi cuerpo Con mi cara Cuando por dentro, Marcos Por dentro Yo seguía siendo la misma persona Y después Pues después ya sabes todo lo que pasó Juliana, yo Yo necesito un tiempo Yo Perdóname, pero necesito tiempo para pensar Marcos Solo respóndeme una cosa ¿Todavía me amas? No lo sé Alguna ilusión Gracias por ver el video